Hola mis amigos, les saluda Eric Gamio, ¿cómo están? Un abrazo enorme. No se quiere ir, discúlpenme. Ya, da en back, sal, 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 ya está. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que grabé de hecho en el Periscope, o transmití en el Periscope hace unos cuantos días, que se llama la prospección en frío. ¿Cómo prospectar en frío? ¿Cómo justamente poder reclutar más personas a tu organización que no conoces? ¿Ok? Ese día en Periscope partimos de una base. Diferenciar prospectar en frío con crear relaciones. Yo personalmente no prospecto en frío. No me gusta. Para mí la prospección en frío básicamente es cómo puedo hacer que alguien que yo no conozco, no me interesa su vida, no sé nada de nada, cómo lo hago para que entre a mi negocio rápido. Entonces es un poco egoísta, es un poco pensando solamente en uno. Y no me gusta esa vibración de cómo ingresa alguien al negocio. He escuchado líderes que dicen, hay que hacer un concurso que nos juntamos ahora en una mañana y al mediodía tenemos que tener un firmado ya. O sea, para mí el tener a una persona en mi organización es como tener a una persona en mi familia. Es como tener de repente una pareja, me dejo entender. Y ponte a pensar cómo se sentiría si fuera, bueno ya, hoy día vamos a ir a una discoteca y todo el mundo va a salir emparejado y para casarse ya. No sé, como que sería muy cazador. Y de hecho la gente nos ve como cazadores. Y si hacemos esas cosas creo que le estamos dando justamente la razón. Entonces personalmente no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. A mí no me gusta prospectar el frío. Yo creo relaciones. ¿Qué quiere decir eso? Converso con la gente, signo de energía de que tienen que entrar a mi negocio multinivel. Converso, los conozco y le hablo a todo el mundo. Y eso sí es muy importante. Crea relaciones constantemente todos los días. Como dice Randy Gage, dos amigos nuevos al día y la libertad irá hacia ti. En inglés es nada más entretenido, rima más. Two friends a day brings freedom my way. Y es justamente lo que deberíamos hacer todos los días. Y yo lo hago. O sea, de hecho, no sé, ayer estaba en la peluquería. Me cortó el pelo como de ese tamaño, ahora está mucho más corto. Y me estaba haciendo justamente, lavando la cabeza. Perfecto, conversamos. Yo le contaba que ya sea papá. Y ella me contaba que también. Y le pregunté cómo se llamaba su hija. Ah, qué gusto te crees. Y me decía que a partir de los cuatro meses ya amárrate el pelo porque te lo va a querer jalar. No te crees hablar hablando. Me pregunta qué me dedico. Y ahí viene. Le respondo cosas que ya he visto en videos anteriores. Soy consultor de marketing y liderazgo. Básicamente ayudo a gente que quiere emprender a hacerlo de forma rentable. Hice mi frase. Soy consultor de marketing y liderazgo. Básicamente ayudo a gente a emprender de forma rentable. Esa es mi frase. Es lo que me da postura. Soy networker. Eso no me sirve. No me sirve para nada. No hay postura. No hay marketing de atracción ahí. Y me dijo. Ah, no te crees. ¿Y cómo funciona? Me preguntó. ¿No? ¿Pero cómo vas a hacer con cualquier negocio? Si yo tengo una idea, ¿te la puedo dar? Dije. No específicamente. Solo trabajo con una carrera en particular. Con una industria en particular. Que es las redes de mercadeo. No sé si se escuchó hablar de ellas. Ah, sí. Nos vamos a hablar. Ta, 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 ta. Y perfecto. Y no es como que ya voy a meterle por acá para que entre en mi equipo. Si se da, se da. Si no se da, no se da. Y eso es lo importante. Que no entres con esa energía. Que lo vuelvas como un deporte en crear relaciones genuinas con la gente. Que tengas más amigos. Que seas como cuando tenías 6, 7 años. Que entrabas a un parque y tenías 4 mejores amigos en 10 minutos. Eso está espectacular. Ahora todo se volvió más acartonado en todo sentido. Entonces, no sé. Creo que la manera más genuina de poder, si quieres justamente prospectar en frío, es creando relaciones en el día a día y ver que evolucionen naturalmente hacia una probable prospección. Ya, Eric, ¿pero en qué momento es que yo le puedo mostrar mi negocio? Número 1. Si es una energía de que vas a conocer a la gente solamente por una necesidad personal. Sácatela. ¿Ya? ¿Cuándo deberías mostrarle tu negocio a una persona? No tengo idea. Si yo te digo ahora, oye, ¿sabes qué? Voy a ir ahora a una discoteca y de repente voy a conocer a una chica. ¿En qué momento le debería dar un beso? ¿Qué me respondería? Bueno, Eric, depende el momento, de repente la magia, de repente... Pero, ¿y después de cuántos días o semanas debería, no sé, decirle para que sea mi novia formal? No sé, Eric, ni siquiera sé quién es, cómo se llama, cómo sería la relación que estás creando, de repente al día siguiente, de repente en dos años. ¿Sí o no sé? ¿Me responderías? Lo mismo te voy a responder yo con el tema de cuándo mostrarle tu negocio. ¿Cuándo crearía una relación más formal o proponerla, por lo menos? Es así. Así que, mensaje para todos. Crea relaciones todos los días. Habla con todo el mundo. Habla, crea relaciones en todo sentido con justamente la genuina intención de tener nuevos amigos, nuevos conocidos, ampliar tu círculo de influencia. Y créeme, si se da que le vas a mostrar tu negocio, perfecto, qué bien. Y hazlo de la manera profesional. Así que espero haberte ayudado. Cualquier cosa que necesites, yo te invito a que veas mi nuevo curso. Están nueve, hecitos, nueve, hecitos, nueve, hecitos, he recién sacado a la caja, totalmente gratis. Mi nuevo curso de dos días, de cómo justamente reclutar más personas en menos de 30 días, en tiempo récord. Entra a erickgamio.com y vas a poder encontrar el curso. Está totalmente gratis. Así que, mis amigos, un abrazo enorme. Nos vemos en el siguiente video. Chao.